Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 1 de noviembre de 2024. Soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias principales. El mercado operaba atento a un débil dato de empleo en Estados Unidos. La contratación de trabajadores aumentó en octubre al ritmo más lento desde 2020, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo a un nivel bajo de 4,1% en un mes en el que se sintieron los efectos de los huracanes y las huelgas, según las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales publicadas el viernes. Las acciones del Índice Industrial de Estados Unidos se recuperaban hoy después de tres días de caídas. Los futuros del S&P 500 avanzaban, pero el índice iba rumbo a su peor resultado semanal en más de un año, afectado también por la inquietud ante las perspectivas de la inteligencia artificial tras los resultados de Microsoft y Meta. El Stocks Europe 600 subía, aunque sigue rumbo a su mayor caída semanal en dos meses. Los bonos del Tesoro se mantenían estables tras las leves ganancias del jueves, mientras que un índice de fortaleza del dólar repuntaba tras dos días de caídas. Las acciones de Amazon subían en las operaciones premercado, luego de que sus resultados superaran las expectativas de mercado y ofreciera perspectivas sólidas. Sin embargo, las acciones de Apple registraban pérdidas tras ofrecer una moderada revisión para el último trimestre, ya que sus dispositivos han tenido dificultades para ganar tracción en China. La empresa Boeing y el sindicato, que representa a 33.000 trabajadores, lograron un acuerdo provisional que pondría fin a la huelga de casi dos meses. Según la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, la última oferta de la empresa aumentaría los salarios un 38% a lo largo de cuatro años y daría a los trabajadores una prima de contratación de 12.000 dólares. El sindicato tiene previsto celebrar una votación sobre la propuesta el 4 de noviembre. El petróleo se disparó tras conocerse que Irán podría estar preparando un ataque contra Israel desde territorio iraquí en los próximos días, lo que devolvió la atención del mercado a un posible resurgimiento de las hostilidades en Medio Oriente. Y ahora nos vamos a América Latina. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se refirió a los efectos que tendrían los aranceles que propone Donald Trump sobre la promesa del New York City de México en caso de que regrese a la Casa Blanca. En Colombia, el Banco Central hizo caso omiso de las presiones para acelerar el ritmo de recortes de las tasas de interés, mientras las autoridades evalúan los riesgos fiscales que llevaron al peso al nivel más débil en más de un año. La Junta Directiva decidió bajar la tasa de referencia pero en medio punto porcentual, hasta el 9,75%. La calificadora de riesgo, Fitch Ratings, elevó los bonos de Mercado Libre a grado de inversión por primera vez. La calificadora citó su sólida flexibilidad financiera, una estructura de capital conservadora y los fundamentos de demanda a largo plazo positivos para el comercio electrónico, los pagos digitales, el crédito y la publicidad en América Latina. Las acciones de la compañía que cotizan en Estados Unidos subieron después de la actualización. La próxima semana tendremos las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las encuestas están demasiado reñidas. Sin embargo, recientemente los mercados de apuestas dan una ventaja al candidato republicano Donald Trump por sobre la demócrata Kamala Harris. Esta incertidumbre está afectando a los activos latinoamericanos como las monedas y las tasas de interés. Sobre eso hablamos con Alejandro Cuadrado, director global de FECS y estrategia en América Latina para el banco BBVA en Nueva York. Primero, Alejandro nos da su visión sobre las elecciones en las monedas de la región. En general, en el último mes lo que hemos visto es un reposicionamiento de mercado. A medida que se acercaba el voto y que Trump subía en las encuestas e incluso algún tono más agresivo a la hora de considerar aranceles y políticas que pueden ser más disruptivas, un movimiento más defensivo. Primero, fortaleza dólar. El dólar se ha reforzado contra todas las monedas, algunas más, otras un poco menos. Creo que había ahí algo de factores adicionales, de cómo te pegan algunas materias primas, algunos de los desarrollos locales, tema fiscal en Colombia, etcétera. Pero en general, defensivo. Ha habido muy pocos lugares donde esconderse. Y en parte viene provocado también por una subida fuerte de tasas en Estados Unidos, que creo que descuenta también un poco eso. La idea de que en un escenario Trump hay la posibilidad de recortes de impuestos, de posibles gastos más fuertes, porque en el escenario Trump generalmente se ve, o nosotros lo vemos así, como un escenario en que también puede quedar el Congreso del lado republicano, y eso te pone menos límites a algunos de los posibles cambios. Esos posibles cambios pueden implicar una mayor prima de riesgo, una curva más alta, mayor riesgo de esta inflación y empinamiento de curvas. Y con eso, la reverberación de un poco de esa recalibración de las últimas semanas ha llevado a arrastrar casi todas las curvas de los países latinoamericanos también, no solo las monedas. Y a continuación, Alejandro Cuadrado, del BBVA, nos habla sobre el otro gran driver, la Reserva Federal. Claro, es que hemos tenido un movimiento muy confuso, porque la Fed fue más agresiva en su primer corte con 50 puntos básicos, pero las tasas americanas empezaron a subir casi al día siguiente. Así que el espacio para que la Fed abriese al resto de mercados latinoamericanos o bancos centrales americanos, que poder relajar sus políticas monetarias, ha sido más que limitado y está un poco puesto en cuestión dependiendo del resultado. Nuestro escenario base para Estados Unidos, y creo que resistente a distintos escenarios de voto, es que la Fed recortará en 25 puntos básicos secuencialmente de acá hacia mitad del año y llegar a tipos neutrales de cerca del 3%. La entrevista completa estará disponible en nuestro canal de YouTube Bloomberg en Español. Y para terminar, la chilena Jetmark está expandiendo su flota de aviones en Argentina, mientras el presidente Javier Milei intenta desregular la industria aeronáutica y acabar con el dominio de la línea aérea estatal en el mercado interno. La aerolínea Low Cost ha invertido al menos 160 millones de dólares en Argentina este año e incorporó dos aviones más a su flota que opera rutas nacionales, según señaló en una entrevista con Bloomberg, su gerente general, Estuardo Ortiz. Eso es todo por hoy. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.